¡Aquí vienen los mariachis! ¡A echar lindas naciones de diapeno terrible! ¡A golpear el guitarón! ¡A ser que vive el pechón con las notas de un corrido! ¡Otro que nada ha ido! ¡O la luz verde al ozón! ¡Mis canciones estas son! ¡Défica por el parque y la ventana que siente palpitar un corazón! ¡Y mi cariño es de tazón! ¡La que no es el precio aquella que no hay presión! ¡No! ¡De una traición! ¡Venga! 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 ¡Gracias! La Fiesta va a comenzar, a tocar esos portones, la Fiesta va a comenzar, a tocar esos portones. ¡Ya va a llegar con María Chica, más ozones, con sus guitarras y guitarrones, pa' que se aleje el niño de todos los corazones! ¡Ya va a llegar con María Chica, más ozones, con sus guitarras y guitarrones, pa' que se aleje el niño de todos los corazones! ¡Ay, ala, 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 al ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ... 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